Yo no estaba muy convencido y Julio me dijo que tratara de hacer lo que hacía por izquierda o por derecha y la verdad que me salió muy bien y eso me permitió ir a Boca de la mejor manera. Daniel, teniendo en cuenta que se vienen las instancias finales para definir la pelea por el torneo, hablamos también fuera de cámara del hecho de la experiencia de los jugadores que tiene Banfield. Creo que es un dato positivo también, tomando en cuenta tanto los 11 titulares, el plantel base que tiene Falcioni, creo que salvo James, después son todos jugadores con experiencia, jugadores que ya han ganado el título. Creo que en esas distancias pesa y mucho. Sí, ayuda, ayuda porque a medida que se acercan las fechas finales la ansiedad crece, es imposible que no sea así, todos quieren o queremos que esto pase rápido y que se termine de la manera que esperamos todo. Y bueno, tener jugadores dentro del plantel que sepan cómo manejar esa situación, creo que ayuda para no desesperarte en casos como fue el otro día, con Independiente de ir perdiendo y sabiendo de que se te pueden poner cerca y da vuelta el partido. Y creo que en eso vale mucho la experiencia de los jugadores. Mientras vemos algunas imágenes por los lugares donde estuvo, las camisetas que vistió también el Flaco Vilos, por falta de tiempo me gustaría hacerte más que nada tipo un ping pong por todos los lugares donde estuviste. Y si comenzamos por Boca, ¿qué me podrías decir para resumir tu estadía en ese club? No, creo que Boca del vestuario para adentro es un club con cualquiera y del vestuario para afuera es un monstruo, o sea, te transforma la vida, te cambia la vida en muchos aspectos. Uno trata a veces de tener los pies sobre la tierra, pero se te abren puertas y genera cosas que a veces si no tenés gente que te rodee y que te mantenga al tanto de lo que es todo, por ahí la cabeza se te va para cualquier lado. Pero creo que en lo personal lo disfruté mucho porque tuve la suerte de salir campeón y eso obviamente se disfruta. ¿Francia? ¿El Saint-Étienne? El Saint-Étienne creo que también. Yo cuando me fui, al principio pensaba, bueno, Francia, el idioma no lo sé hablar, cómo serán los compañeros y la verdad que se portaron muy bien. No había ningún compañero salvo Ignacio Piatti, que estaba independiente, que hablaba español, el técnico no hablaba español y bueno, eso por ahí complicaba un poco, pero después la verdad que como país, como club y la experiencia vivida para mí, para mi familia, fue espectacular y si en otro momento tendría que volver, lo haría sin ningún problema. ¿América de México? La América es un club un poco raro, en el sentido de que es el club junto con Chivas de Guadalajara más grande de México y bueno, a mí me pasó algo que no había vivido. Estábamos peleando la liguilla, estábamos en semifinal de la liguilla y estábamos jugando el cuarto de final de la Copa Libertadores contra el Santos de Brasil. Habíamos empatado 0 a 0 de local y íbamos ganando 1 a 0 de visitante y no teníamos suplente. O sea, estuvimos muy cerca de que el arquero nuestro, el arquero suplente, entrara a jugar de dos. O sea, fue algo para mí, como sudamericano, que no me entraba en la cabeza, estar jugando los cuartos de final con tantas chances de pasar y no tener suplente. Ellos apostaban al campeonato mexicano y bueno, perdimos la final por un gol, pero bueno, eso me sorprendió bastante porque por lo menos acá no se consigue. Seguro que no. ¿Y San Lorenzo finalmente? Y San Lorenzo también, fue una experiencia linda, o sea, el grupo era bueno. En la Copa Libertadores tuvimos ahí de pasar contra la Liga de Quito y bueno, en lo personal por ahí tuve una cedilla de lesiones que no me permitió por ahí tener una regularidad o la regularidad que yo esperaba. Un resumen entonces, ahí por los equipos que pasó el Flacovilos, después tenemos para hablar de la selección también. Pero ahora nos vamos a ir a un corte así, cortito, con las palabras de Erviti, del goleador de Silva y de Emanuel Pido también. Pausa y enseguida venimos. Demostramos que sabemos que jugábamos, que más allá de las circunstancias de partido siempre tratamos de hacer lo mismo. Gracias a Dios, hoy conseguimos tres puntos muy importantes y para nosotros es muy bueno eso. ¿Por qué costó tanto en el primer tiempo? A nosotros todos los partidos nos costaron, muchísimo. Tenemos la suerte de tener un goleador como Santiago que tiene la provecha y después el equipo estuvo ordenado y más allá de ir perdiendo nunca se desesperó. Bueno, hoy nos toca a nosotros dejar la presión. La hemos tenido dos veces nosotros seguidas, que ellos habían jugado primero. Y bueno, hoy creo que lo he demostrado que fue un partido importantísimo, un triunfo muy importante para el gran objetivo que queremos todos. La verdad que muy contento. Los tres puntos que por ahí son dobles no, porque arrancamos perdiendo, una cancha es jodida. Y bueno, la verdad que muy contento y bueno, esperemos seguir así. Quedan cuatro finales, esperemos seguir con el mismo juego, con las mismas ganas. Y bueno, esperemos empezar y seguir sumando a tres.